Bueno pastor, miren, esta zona de ventana ya pegada, ya pegamos 5, hoy, el 8 y el 1, pegamos estas 5, se los voy a presentar por el lado de afuera, ciervo, como quedó este trabajo, bien bonito, miren, aquí están las ventanas, bien bonito esta, trabajo ahorita que acabamos de terminar, pegar estas 5 ventanas, y miren que bonitas están, aquí está el trabajo, es que, estas son las 5 que he pegado hoy, aquí está al lado de mi papá, aquí miren, miren todos, este lado ya está cerrado, ciervo, así que, vamos a estar enviando fotos ahí del trabajo, como va avanzando, ciervo,